La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 que pueda yo contar el único y grande Dios del grande sufrir del creador del universo el único y grande Señor devolvió la vista al cielo al paladín y volvió el amor y en medio de un amor y todo el mundo como su alma y al instante sanó 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 ¡Gracias! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Queda de morir! ¡No te vayas! 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 Que el Señor sea toda la honra y toda la fe. y él tiene una bendición que juntar para viento suyo ¿cuánto de aquí tienen de servir bendición? miramos al Señor como las cosas así no, no tengo ánimo para consumar no vuelvo a preguntar ¿cuánto tienen ánimo? no, 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 aslında ¿cuánto tienen que recibir bendición? abrazo vamos a dejar a nuestro hogar a nuestro hermano a Don Castro el veiente döndecrador de la clase la florida Dios cueva de a nuestro hermano para viento suyo ¿cuánto de aquí quieren recibir bendición miramos al Señor como unas cosas así no, no tengo ánimo para consumar no vuelvo a preguntar ¿cuánto tienen ánimo? ¿cuánto quieren recibir bendición? ¿cuánto quieren recibir bendición? vamos a dejar a nuestro hogar nuestro hermano Aarón Castro ayudante dedicador de la clase la florida Dios guarde a nuestro hermano para viento suyo ¿cuánto de aquí quieren recibir bendición? ¿cuánto de aquí? ¿cuánto de aquí? miramos al Señor como unas cosas así no, no tengo ánimo para consumar no vuelvo a preguntar ¿cuánto tienen ánimo? ¿cuánto quieren recibir bendición? ¿cuánto quieren recibir bendición? ¿cuánto quieren recibir bendición? vamos a dejar a nuestro hogar nuestro hermano Aarón Castro el ayudante dedicador de la clase la florida Dios guarde a nuestro hermano Amén para viento suyo Amén ¿cuánto de aquí tienen recibir bendición? Amén ¿cuánto tiene bendición? ¿cuánto de aquí recibir bendición? Amén Amén vamos a dejar a nuestro hogar nuestro hermano Aarón Castro el ayudante dedicador de la clase la florida Dios guarde a nuestro hermano Amén Dios guarde a nuestro hermano Aarón Castro el ayudante dedicador de la clase la florida Dios guarde a nuestro hermano Aarón Castro para transformar Amén Amén para viento suyo Amén ¿cuánto de aquí tienen recibir bendición? Amén 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 Dios guarde a nuestro Señor Amén Dios guarde a nuestro hermano Aarón Castro vamos a dejar a nuestro hogar nuestro hermano Aarón Castro el ayudante dedicador de la clase la florida Dios guarde a nuestro hermano Amén para viento suyo Amén ¿cuánto de aquí tienen recibir bendición? Amén Amén Dios guarde a nuestro Señor Dios guarde a nuestro hermano Aarón Castro miramos al Señor como unas cosas así no, no tengo ánimo para confirmar no vuelvo a preguntar ¿cuánto tienen ánimo? Amén Dios guarde a nuestro hermano Aarón Castro Dios guarde a nuestro hermano Aarón Castro ¿cuánto quieren recibir bendición? Amén Amén Dios guarde a nuestro hermano Aarón Castro vamos a dejar a nuestro hogar nuestro hermano Aarón Castro el ayudante dedicador de la clase la florida Dios guarde a nuestro hermano Amén para viento suyo Amén ¿cuánto de aquí tienen recibir bendición? Amén Amén Dios guarde a nuestro hermano 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 Aarón Castro para viento suyo ¿cuántos de aquí quieren recibir bendición? ¿cuántos de aquí miramos al Señor como las cosas y no, no tengo ánimo para confirmar, no vuelvo a preguntar ¿cuántos tienen ánimo? ¿cuántos quieren recibir bendición? Amén vamos a dejar a nuestro hogar a nuestro hermano Adón Castro el doctor dedicador de la clase La Florida Dios guarde a nuestro hermano amén para viento suyo ¿cuántos de aquí quieren recibir bendición? Amén miramos al Señor como las cosas y no, no tengo ánimo para confirmar, no vuelvo a preguntar ¿cuántos tienen ánimo? Amén ¿cuántos quieren recibir bendición? Amén vamos a dejar a nuestro hogar nuestro hermano Adón Castro el doctor el doctor dedicador de la clase La Florida Dios guarde a nuestro hermano Amén para viento suyo Amén ¿cuántos de aquí? ¿cuántos quieren recibir bendición? Amén vamos a dejar a nuestro hogar nuestro hermano Adón Castro el doctor dedicador de la clase La Florida Dios guarde a nuestro hermano Amén ¿cuántos de aquí tienen recibir bendición? Amén 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 miramos al Señor como las cosas así no, no tengo ánimo para confirmar no vuelvo a preguntar ¿cuántos tienen ánimo? Amén 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 ¿cuántos quieren recibir bendición? Amén 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 Vamos a dejar a nuestro hogar nuestro hermano Adón Castro el doctor dedicador de la clase La Florida Dios guarde a nuestro hermano Amén Amén para riento suyo Amén ¿cuántos de aquí tienen recibir bendición? Amén 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 miramos al Señor como las cosas así no, no tengo ánimo para confirmar no por lo que me gusta ¿cuántos tienen ánimo? Amén 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 ¿cuántos quieren recibir bendición? Amén 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 ¿cuántos de aquí ¿cuántos de aquí tienen recibir bendición? Amén 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 ¿cuántos de aquí quieren recibir bendición? Quieren recibir bendición? Amén 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 ¿cuántos de aquí miramos al Señor como las cosas así? No, no tengo ánimo para confirmar no vuelvo a preguntar ¿cuánto tienen ánimo? Amén 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 vamos a dejar a nuestro hogar nuestro hermano a Don Castro el vio ante el dedicador de la clase La Proida Dios guarde a nuestro hermano para viento suyo ¿cuánto de aquí tienen de servir bendición? Amén miramos al Señor como las cosas así no, no tengo ánimo para confirmar no por lo que me gusta ¿cuánto tienen ánimo? bien mis hermanos vamos a terminar a repetir el himno un milagro para mí y lo vamos a decir a nuestro hermano Rodrigo Martínez Dios guarde a nuestro hermano y lo cantamos con todo nuestro corazón Amén mis hermanos nos podemos vivir nos cantamos al Señor con nuestro corazón vamos a irnos a nuestro hermano goza a nuestro hermano La historia más hermosa 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 Para decir mi corazón Para decir mi corazón Que te guste, que te guste, que te guste Amor ¡Gracias! 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 La salida va a ser por Anameda, hermanos. Antes de mirar, hermanos, yo siempre me gusta destacar que hay un hermano que está estudiando en carabinero y es de concert. Y todos los himnos del Kine y de Cotaveche lo lleva, lo ensaya, lo enseña, todo. Me gustaría que se pusiera en pie, el hermano que está allá, que el carabinero haga así con la mano. ¡Déjale! ¡Oh! ¡Ah! ¡A todo lo que hace! El joven viene todos los ensayos para acá y el fin de semana se va a concert con su familia. ¡Dios bendiga a nuestro hermano! ¡Amén! ¡Exacto, bonita es! Y... ¡Gracias! ¡Te encanta llevar los himnos para el concert! Vamos a dejar la bendición de nuestro hermano Pedro de Chacó y que Dios guarde a nuestro hermano. ¡Amén! 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 Amado Dios y Madre Santo y Celestial, alabamos y adotenimos tu Santo nombre por toda tu bondad y misericordia y por tu honor tan grande. En esta noche, culminando este ensayo, Señor, te rogamos a tus hijas y tus hijos que han venido a educarse a buscar salud. Para ti no hay nada imposible. Te rogamos que por amor y misericordia, y en el nombre del Señor Jesucristo, nuestras hermanas, nuestros hermanos, reciban salud, Señor, para tu honor y tu gloria. Te damos gracias, Señor, por haber participado en este hermoso ensayo, por haber, Señor, permitido, dormido. Danos el tiempo, Señor, y a traernos a tu casa, Señor, para bendecarte, Señor, y adorarte. Te invito, Señor, que por misericordia, durante la semana de conferencia, Señor, estas mandolinas, estos violines, Señor, estos vientos, Señor, estos teclados, estos bajitos, estas voces, Señor, canten inspirados por ti, Señor, para que la salabanza llegue al corazón de Dios que te atendió. Y te damos una tremenda bendición en este lugar. Padre mío, te rogamos una bendición muy especial por tu siervo, nuestro amado obispo, nuestra querida pastora, Señor, y toda su familia. Padre mío, también te rogamos por nuestro hermano Luis Furgo, y todos hoy en día, y todos los que componen la jefretura de Coro, Señor, en todas nuestras clases locales y cuentas. Ahora, Señor, te rogamos que te vayas con cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te lo bendimos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Amén. Amén.